Hola amigos, bienvenidos un día más, soy YuYu y hoy os traigo Nevermore Day in Death. Bueno, una cosa así, pero pronunciada bien en su idioma, es que daría mucho mejor. Y es un título que vamos a poder probar y donde vamos a encarnar la piel de un nicromante y vamos a tener que enfrentarnos a numerosos peligros en un RPG de acción con algunos toques de road light. Dicho esto, lo vais a poder probar a partir del día 6 de mayo hasta el día 19 en el Stingness Fest a modo de demo o bien el día 13 en versión early que sale ya mismito, lo tenemos ya mismo, aquí lo tenemos muy prontito. Le voy a quitar un poquito de sonido, ¿vale? Un poco, no mucho, no quiero pasarme tampoco porque ya le he bajado bastante de aquí. Y vamos a darle una partidita. Yo ya me he hecho el tutorial que era lo que más o menos habría que pasarse. Y bueno, pues vamos a elegir y vamos a prepararnos para el próximo combate. Vamos a tener talentos. Aquí están los talentos que podemos conseguir, ¿vale? Todavía yo no tengo puntos ni tengo nada, ¿vale? Ya lo iremos viendo conforme la marcha. Vamos a tener las magias, vamos a tener el tipo de monstruos que vamos a poder desbloquear. Pero como mi primera partida todavía no vamos a hacer nada. Tengo modo normal y vamos a empezar. Dicho esto, ya os digo, a partir del día 13 lo podréis disfrutar en Steam en modo early access y también lo vais a poder probar la demo a partir del día 6 si lo queréis probar. El juego tiene muy buena pinta y vamos a ver qué tal. Podemos gradear monstruos o podemos gradear magia. Vamos por los gradeos de monstruos, ¿vale? Aunque no tengo monstruos aún, debería haber gradeado la magia, pero bueno. Los primeros minions son pequeñines. Te tienes que enfrentar tu cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y cada vez tenemos que ir aumentando más. Aquí tenemos... Bueno, una de las cosas que tenemos es que tenemos un bastón doble donde podemos utilizarlo. Uno para golpear. También tenemos algunas magias. Pero también en el modo bastón secundario podemos sacar criaturas y los minions utilizarlos para atacar a criaturas cada vez más grandes. Tened en cuenta que tenemos un límite de minions. Uy, ese se ha quedado ahí buggeado, pero lo hemos tuneado bien. A este lo vamos a poder adiestrar también. Un monstruo más grande. Lujo. Y aquí vamos a desbloquear magias. A ver, DPS por dos de los minions, ¿sí? Soporte de vida a los minions, no. Vamos a ponerle DPS de los minions. Y para adelante. Vamos a hacer que los minions hagan más daño. Seguimos. Siguiente portal. Vale, en cada portal vamos a conseguir mejoras y vamos a tener nuevas cositas por hacer. Tened en cuenta que el límite de minions, los minions están limitados. No vamos a tener ilimitados de minions. Por lo tanto, habrá en un momento que tendremos que despendernos de algunos para pillar a otros, ¿vale? También podemos curar a nuestros minions. Si, los vemos que están mal cambiando simplemente de vara. Vale, cada cantidad de minions, pues bueno, de cada tipo de minions podemos tener una cantidad de minions enormes de estos. En principio solo podemos tener una. Voy a curar a mi minion que le está dando este desgraciado, ¿vale? Por ejemplo, de los enormes no vamos a poder rescatar más, pero pequeñines sí. Vamos a poder revivir unos cuantos. Ya no puedo, pues más pequeños. Ya tenemos el límite. Ve, podemos tener un tanque grande. Lo que voy a hacer yo es curar al minion. Voy a curar un poco a mi minion de vez en cuando. Ahí tenemos un mago de estos minions que podemos también intentar capturarlo si no hiciera falta. Pero de momento yo voy a seguir con lo que tenemos, ¿vale? Vale, run completa. Hemos recogido materiales y vamos a ver. No sé si quedarme con los que tengo o cambiar algunos. Es que este es bastante bueno. Siempre podemos reclutar, ¿eh? Sacarle el arma a este y ponérselo a uno de los nuevos, ¿vale? Son todos iguales. Es esto el mago este que es nuevo. Este de aquí. Vamos a probarlo. Probemos ese boss. Tiene menos vida, pero imagino que tiene más DPS. Es un bicho DPS. Venga, vamos para allá. Siguiente portal. Vamos a ver hasta dónde llego en esta room, ¿vale? Ucrania a los monstruos. Que te he hecho y te he dado los de increase the level of your minions. Vale, más nivel para mis minions. Nivel de mis magias. Más memoria. Los minions mejores. Me molan los minions, tío. Hay que decir que nosotros tenemos un dash. Podemos pelear sin problema. Vale. ¿Veis nuestro mago? Como huye del enemigo y pega bastante bien. Me encanta ese personajillo. Voy a curar minions. No puedo curar minions. Cúrate, minion. Cuidado, un mago contra otro mago. No me gusta la idea. Que me pueda caer ese minion. Hay que curarlo. Parece que solo puedo curar el grandujón. El pequeño, ¿no? Uh, uh, cuidado con ese. Bueno, le está pegando al chiquitín. De momento, pégala ahí. Bueno. Yo curo al grande. Y revivo algunos minions extras que me hayan matado por aquí. Buenas esas, Yuyu. Este pequeño. Este se ha cargado mi minion pequeñito. No, no, no. Levanta ahí, gente. A luchar, amiguitos. Echarle una mano acá, papi. Así, amiguitos. Run completada. Vamos a limpiar esto. Que no nos quede nadie. Vale. Ya no podemos levantar nadie más. Más DPS en los minions. Más caster. Vale. Puedo caster a minion que gana el Dread Level. Venga. Para caster al minion me da 3 niveles nuevo. No sé si me quito uno de estos. Para. Para que suba de nivel. Venga, vamos. Memory Shard. Más cristales. Para más memoria. ¿Cuándo me queda para el siguiente? Estamos en la run 5. Guay. ¿Cómo va nuestro boss? Bueno, nuestro mini boss va bien. Va pegando fuerte. La verdad es que las magias del bicho ese pegan muy buen. Lo bueno es que de momento no me han tocado. Casi así la primera vez. Voy a ver si tengo para revivir minion, ¿no? Porque no ha muerto ninguno. Guay. Voy a curar a ese. Y voy a tirar la ese. Vale. Adelante, min minions, chiquitines. Os he hecho poderos. O sea, ahí me han dado, ¿eh? No sé quién ha sido. Aquel hijo de perra. Cúrate. Necesito ayudar al grando John porque tengo un problema, Houston. Cúrate, cúrate. Hay que curar a ese minion, si no voy mal. Y es que no tengo apenas minion aquí para combatir, tío. Vale, run completada. De lujo. A ver, y si te recupero a ti, a ti, a ti. Voy a levantar uno de estos para ver si me sale de más level. Ese tiene un poco más de vida. Genial. De lujo. Y ya estaría. Vamos a por siguiente. Quiero ampliar mi cantidad de minions. No sé si puedo. Vamos a agradecer esto y después el tema del intercambio de magias. Lo bueno del mago es que se aleja. Y a no ser que le ataque a otro mago, normalmente no le hacen mucha sombra los bichejos grandes, ¿vale? Deja mi mini minion. ¡Ay, me ha dado! Me ha hecho vulnerable. Cuidado. Vale, bicho. Tengo a todos los minions de momento. No hay problema. En el momento están todos vivos. Guay. Voy a tirarle una cura, por si acaso. Cuidadito. Él lo lleva, amiguito. Me han matado unos pocos minions, ¿eh? Hay que levantar ayuda antes. Bueno, el bicharraco esqueroso. Lo bueno es que se ve el color cuando el ataque enemigo se ve rojo y cuando es mío se ve verde de mis minions, ¿vale? Vale, vamos allá. Vale. Pues ya estaría. El toque de vida o la bola. 24% de el cooldown. Venga, vamos a por magia. Vamos a hacerlo un poco más killer para nuestros bichejos. Quiero más magia, ¿eh? Quiero desbloquear más magia. Bien, llegamos aquí a investigar nuestros poderes. Primeramente nos podemos quitar toda la fatiga, pero no. Me voy a poner más caster. Me voy a poner bolada. Caster. Esta magia es nueva. Caster más uno. Un minion grande más uno. Vale. Caster más dos. No, y no me da magia para más. Pues ya estaría. Y remover la fatiga, lo que nos falte. Allá vamos. Uy, este minion me gusta, ¿eh? Me llevo uno de estos que me ha gustado. Es uno de estos el que quiero yo. Pero el arquero eso. Resulta un arquero. Arriba, amiguitos. Arriba, amiguitos. Arriba. No, no le pegue a mi mago. Toma, desgraciado. Necesito criaturas, si no, vamos mal. Echar una mano, amiguitos. ¿Me han matado al tocho? No puede ser. Sí, me han matado al tocho. Vale, pero necesito un tocho, yo. Venga. Un boss de esto. ¡Hostia, la que me ha dado! De verdad. Deja a mi arquero. Mierda, me la ha matado. ¡No! Mierda. Arriba, amiguitos. Me hace falta. Y algunos bichejillos para pelear, porfa. Gracias. Uy, este es nuevo. Sed de fuego, ¿eh? Me estoy quemando, joder. Arriba. Que no se diga. No queda arquero para revivir. No, me da a mi que no hay ningún arquero para revivir, tío. Quiere revivir un arquero, pero parece que no. Vale, porque los tengo a todos revividos. Tengo uno, ¿no? Tengo un arquero, sí. A ver, ¿qué mejoramos aquí? Reclama de esencia. Cuando tú sacrificas un minio, tú tienes un garantizado verseque por 15 segundos. Es que tal, que andas más in-flitter, desbordable, ¿eh? Entre este, este me aplica regeneración. Venga, va. Regeneración. Me gustaba el de las llamas también, ¿eh? Pero el de regeneración no está nada mal. Vamos allá, mis minions. Sois poderosos y yo lo sé. Vosotros también. Atado, hija de puta. Uh, el de este de fuego es bueno, ¿eh? El minion grande de fuego es bueno. Vamos a luchar, amiguitos. Más mola. Arribilla. Voy a curar a la que, amiguites. Me faltan minions, ¿eh? A pelear, amiguitos. Me falta uno. Vale. Eh, me ha dado eso de puta. Eso que ha pulido. Vale, otra run completa, la gente. Vamos más allá, vamos. Poquito a poco. La cosa se está poniendo complicada, ¿eh? Vamos, locunos. A por ellos. Vamos. Ya va. Ya me están dando. Pero tenés cuidado porque a mí también me baja la energía, ¿eh? Lo tonto, lo tonto. Vale, es que las ojo. Ya no te metas ahí, Yu Yu Yu. Ah, no tengo ninguno grande. Está bien. No, me ha matado. No puede ser. No me he dado cuenta, tío. Estaba distraído mirando de buscar a uno. Claro, y ya se me lió, tío. Le puse a buscar ahí uno y ya se me lió. Bueno, realmente, como tiene su toque de road like, aquí vais a poder ver cómo vamos a ir mejorando nuestras habilidades. Hemos desbloqueado, ¿eh? Algunos minions, algunos tipos de minions, algunas habilidades. Y bueno, pues con todo eso los vamos a ir aplicando a los próximos combates. ¿Veis? Tenemos magia vacía, pero hemos aprendido algunas magias de minion, como este, semilla de esperanza, que regenera. No puedo poner más, pero tengo un montón. Strike, cooldown, range, radio, da más, 35. Efected, 3 chargers, during the effect, enemy, melee attack, create, healing, pulse. Ah, mis ataques generan pulsos de... Vale, venga, va. No tenemos ningún monstruo desbloqueado, pero talento sí tenemos 6, ¿vale? Y aquí tenemos una rama de talento bastante grande. Estoy dando a la rueda y lo que hace es subir y bajar, y me está fastidiando. A ver, daño y vida. Más vida y 2% más de daño, ¿vale? Movimiento, velocidad de movimiento, damos más daño y vida. Más daño y vida y no hacemos velocidad de ataque. Vale, yo me voy a hacer un poco tanque. Y voy a combinar esto, ¿vale? No sé si me quedan más puntos. No, ya no me quedan más puntos. No le he puesto nada a lo que sería curación, ¿eh? En sanación, pero bueno, que tenemos por aquí. En principio voy a usar eso y voy a probarlo, a ver qué tal. Como vamos desbloqueando nuevos objetivos, bueno, nuevos objetos, vamos desbloqueando nuevas habilidades y demás, pues podemos ir viendo cómo funciona todo. ¿Vale? Bien. Primera ram. Vamos a sacar minions. Metemos ahí daño. Quiero probar la nueva. Hostia, qué guapa está la nueva, tú. ¿Vienes conmigo, míguete? La nueva habilidad está brutal. Más DPS en los minions, más support. Más support. Ah, es que son support minions. No tengo minions support ahora mismo. Venga, va. Dale DPS más uno a estos minions, que hagan más daño. ¿Cómo mola esto, tío? Está bastante chulo el juego, ¿eh? Ahí he recibido un golpe. A eso es lo que hay que tener cuidado. Esos golpes tontos me la pueden jugar y no es bueno. Uh, puedo llevar un minion más, creo, ¿eh? Uno más que antes. Joder, cómo mola esa habilidad, tú. La habilidad es más molando y mucho, ¿eh? Bueno, esa ahí. Ah, me ha dado. Bueno, me ha ralentizado realmente. Creo que sí puedo llegar en algún momento más de un monstruo grande. Hostia, la que me ha dado ahí. Esa sí ha sido una cagada por mi parte. A ver, tenemos más habilidad. Eso mola, también. Vale. Aquí no aprendemos nada. Simplemente cogemos cristales. Y un poquito de salud. Y seguimos para adelante. Ten en cuenta que las runes, los mapas son iguales. Pero tú tienes que ir superando cada vez más. Esa es la idea aquí. Hostia, ahí me ha dado. Vete a cagar, Becher. Puedes decidir ver las toros desde la barrera. O bien enfrentarte tú a ellos también. Atacándoles directamente. Y puedes jugarte a que te maten, claro. Como yo antes, que he muerto muy pronto. Pero si eres bueno con el daño, también la puedes liar muy parda. Uy, que me quedan muy pocos bichos, ¿no? Vamos a por ellos. Tenemos seis. A lo largo tengo seis bichos, ¿no? Para que peleen por mí. Este es el minio que hay y un level. Los minios más pequeños ganan un level. Los rangos ganan también level. Los minios de tanque ganan tres niveles. Nos mejoramos mi tanque. ¿Ahora que llevo un tanque? Encantamientos. Esos son como que nos dan habilidades para próximas batallas, creo, ¿eh? Lo que vamos recolectando de ahí. Me la ha pegado, ¿en serio? La vida sea. Hay que andarme con cuidado, tío. Es que me la juego un poco, creo. Teniendo minios me meto yo muy enfregado, ¿eh? Y yo puedo atacar de lejos, la verdad. Ah, vale. Yo me tengo que poner la habilidad. Y a ponerme la habilidad y pegarle, voy recuperando la salud de mi gente. ¡Hostia, me la pegó! Arriba, amiguitos. Vale, no hemos pasado ese. Los tanques ganan un 25% más de vida y los no tanques reciben 40 de daño. Y es dirigido al tanque. Vale, pero no me gusta eso. 30 de daño de reducción, vale. Vamos a seguir mejorando al tanque, a ver qué pasa. Un gradeo de monstruos. Quiero que me toque lo siguiente. Si es posible. Ay, 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 que me la estoy jugando demasiado y me están quitando vida. Es que me he puesto la habilidad de cuando pego a curar. Hostias, ahí me la jugué yo de más. Pero ya tengo casi toda la vida. Vamos a curar a mis chiquitines. Oh, perra, este, tío. La va a matar, ya verá. Este viene arriba. Vente arriba. Ven, irse arriba. Se toman enemigos, amiguitos. Vale, otro listo. Los tanques ganan más 3, los caster ganan más 1, no tengo los caster, voy a por tanque más 3. El tanque ya tiene 800 de vida, loco. Este tanque es muy tocho, ¿eh? Cada vez más tocho ese tanque. O sea, que me alegra, porque es el que me defiende. Vale. Vamos a curar la fatiga y me he quedado tieso. Prácticamente. Es que me quedo sin Batsa. Me ha costado más curarme que lo que he tenido. Motiva a los maguitos. ¿Por qué se pueden cargar a mis compis? Vamos a pelear, amiguitos. Vamos a pelear, amiguitos. Vamos. Arriba, campeón. Cuidado que me vuelvo A liar y la lío otra vez Me va a matar ese mierda, hombre Es que los arquerillos No hacen mucho daño, por lo que estoy viendo Inición, bull Se convierte en ignición, guay Ya, como que los disparos Creo que es lo que he entendido Que los disparos me parece que le pegan fuego ahora Ahora lo veremos Sí Ahora es inflamable Oscuro un poquito, amiguitos Que saco ayudita Ese se cree muy chulo, pero Vamos a dar el pulpo al amigo Necesitamos levantar a miguetes o si no El tanque, el pobre se queda solo Y no es plan, ¿vale? Tengo que apoyar aquí a la gente Venga, va Vienes tú para arriba Que te quiera a ti El otro ya era más fuerte Pero quería esa magia Venga, quiero bichitos Debería haberme quedado Con el que tenía, tío Sinceramente Creo que era mejor Uy, uy, que me van a matar Necesito gente Mierda Todo tuyo, amiguito Me la pegó, tío Solo por... Mala mía, tío No debería haber cambiado nunca ese tanque mejorado Mal, un fallo por mi parte Haber cambiado, bueno Al tanque mejorado Con lo que hemos hecho, ¿vale? Así que bueno Sea como sea Sea como sea Hemos hecho Hemos llegado hasta aquí Y bueno Era presentaros el título Lo voy a dejar por aquí No me gusta hacer los vídeos de presentación Muy largos Y es un título Que es de repetición Como es este Aunque claro Si vamos avanzando Todo va mejorando Porque vamos mejorando criaturas Vamos mejorando Nuestros poderes Vamos a ir mejorando todo Por completo También podríamos desbloquear El nivel 12 Vamos a desbloquear una tercera magia Ahora mismo tenemos por aquí Esta magia de aquí Que está bastante chula Que es la Sweet Slides Es una especie de Un ataque de melee Que parece una oleada, ¿no? Una ola Tenemos algunos más de curación Pero todo esto Lo vamos a ver más adelante Si queréis Ya sabéis que podéis darle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y os traeréis más contenido Y mejor Para que podamos ir comprando Viendo qué novedades están llegando Al mercado Y qué jueguitos están llegando Para que me digáis Vuestra opinión Aquí llegamos Dejadme en los comentarios Que os parece el título Y daros la gracia Tanto a vosotros Por llegar hasta el final Como a los miembros del canal Y mesenas de Patreon Porque sin ellos Sería imposible Continuar con mi trabajo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima locos ¡Gracias!